¡Vamos, Dios guerrero! ¿Tú también quieres tu merecido? ¡Toma el viento del roceo de cadera! ¿Qué es eso? Mi sorpido fue totalmente bloqueado. Así que esta es la famosa cadena nebular de Andrómeda. ¡Escucha, Andrómeda! Aunque tu cadena tenga defensa tan fuerte como el acero, ¿también sirve para el ataque? ¿Especialmente en aquellos bosques? ¿Por qué no lo pruebas? ¿Eh? Es interesante. ¡Vamos, Andrómeda! ¡Andrómeda! ¡Buenas ondas de relámpago! ¡Buenas ondas de relámpago! ¿Qué es eso? ¡Interesante! Si no puedas desaparecer tu cuerpo, no podrás eludir mi arma. Es más, mi cadena puede encontrar a los enemigos sin importar dónde se oculten. Hasta el fin del universo. ¡Ahora! ¡Cadena nebular! ¡Corte! ¡Esta es la primera lección en combate! ¡No debes atacar con rumbo al sol! ¡Ahora toma esto! ¡Garra de tigre vijito! ¡No! 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 ¡No!